¿Qué tal? ¿Cómo están? Es para mí un gusto saludarlos y deseo siempre que estén de lo mejor. Ha concluido la primera mitad de la temporada en el béisbol de las grandes ligas y ya está en marcha también la segunda parte de esta campaña. Y el balance que podríamos concluir después de una primera mitad es que las cifras no fueron propiamente amables con los nicaragüenses, con la comunidad nicaragüense que está reducida a únicamente dos peloteros, Erasmo Ramírez con el equipo de Washington y Jonathan Weissiga con los Yankees de Nueva York. Siempre estamos añorando la etapa en la que hubo más nicaragüenses al mismo tiempo en las ligas mayores. Hubo momentos en los cuales hubo hasta cinco nicaragüenses al mismo tiempo, pero creo que buena parte de los fanáticos siempre recuerda con nostalgia, por ejemplo, cuando estuvieron en su momento Dennis Martínez, Porfirio Altamirano, David Green y Albert Williams, que fueron prácticamente pues a inicios de los años ochenta cuando se vio una numerosa presencia de nicaragüenses en las ligas mayores. Con el tiempo vimos la incorporación de peloteros como Vicente Padilla, como Marvin Benar, como Valdoma Irena, jugadores como Wilton López y siempre pues ha existido tal vez no una gran comunidad, pero hay una representación bastante considerable de peloteros nicaragüenses en las ligas mayores. Actualmente, sin embargo, solo hay dos, Erasmo en Washington y Loaiziga en el equipo de los Yankees. Y de acuerdo a las cifras que lograron cada uno de estos peloteros, pues no vienen, como decíamos, de una actuación que haya sido propiamente brillante en esta primera mitad de la temporada. Lo interesante de aquí para adelante es que arranca la segunda parte y todos pues tenemos la ilusión, la esperanza de que van a conseguir un buen cierre para concluir con buenas cifras y que eso les permita garantizarse un futuro mejor para beneficio de ellos, pero también de su familia y también de los fanáticos que gozan con las emociones que estos peloteros proporcionan en el mejor béisbol del mundo. En la primera mitad de la temporada, Erasmo Ramírez concluyó con balance de una victoria, una derrota y efectividad de 4.26 para el equipo de Washington. Erasmo actuó en 32 partidos, lo que muestra pues que estuvo en una actividad constante, acumuló 44 innings y un tercio lanzados y estuvo pues un trabajo bastante intenso el nicaragüense Erasmo Ramírez con el equipo de los nacionales. Mostró el mentor Day Martínez pues que confía en Erasmo, pero también Erasmo demostró que él pertenece a las ligas mayores. Quizá necesitará trabajar pues más de forma consistente en esta segunda mitad. Vimos que hay una reinvención en el repertorio de Erasmo, es un tirador que ya pues no usa tantos cambios de velocidad o curvas, sino que es sinker y recta cortada. Son sus armas fundamentales y para un tirador que usualmente lanza uno o dos episodios es un buen repertorio porque se trata pues de dos picheos que los maneja bien con muy buen comando y de esta manera ha sido un tirador bastante eficiente a pesar de una u otras salidas en las que ha sido conectado de manera fuerte y eso pues ha afectado bastante su efectividad a lo largo de esta primera etapa. Pero Erasmo concluye con una victoria, una derrota y una efectividad de 4.26 para el equipo de los nacionales. En el caso de Loaiziga, Jonathan tuvo en la primera mitad una actuación bastante discreta, sobre todo lidiando con dificultades de salud que lo alejaron incluso 52 días. De toda actividad pues lo colocaron en la lista de peloteros lesionados por una inflamación en el hombro de su brazo de lanzar. Así que sus cifras pues no fueron de lo mejor. Tuvo una victoria, dos derrotas y 7.85 en su promedio de efectividad. Quizá lo más alentador después de todo es que Jonathan está de regreso, ha mostrado que tiene salud. Los registros de su velocidad están en los niveles acostumbrados siempre ahí en 97, 98 y hasta 99 miles por hora. El control también ha ido mejorando de una manera paulatina y creo que la última salida también causó una buena impresión cuando se enfrentó al equipo de Boston y logró pues hacer algunos ajustes exhibiendo un control mejorado respecto a la salida anterior cuando había trabajado de una manera bastante frágil ante los rojos de Cincinnati. Lo más importante decíamos es que de aquí para adelante pues se arranca en la segunda mitad. Hay la oportunidad para mejorar siempre las cifras de los peloteros nicaragüenses y creo que pueden hacerlo. Lo más importante en el caso de Erasmo es la experiencia que ha acumulado. Erasmo es un pelotero que ha demostrado siempre ser un guerrero, un tipo perseverante que siempre está sobreponiéndose a mil inconvenientes y demostrando que pertenece definitivamente al béisbol de las grandes ligas. Y en el caso de Loaiziga, Loaiziga también creo que lo más importante es que ha mostrado que tiene salud, que su velocidad anda bien, que el comando ha ido mejorando en sus picheos cada vez más visible esa mejoría, pero sobre todo también que la confianza de los Yankees de Nueva York en él permanece intacta. Se trata pues de lograr corresponder a esa situación para conseguir buenas cifras y de paso un buen contrato para ambos al final de esta temporada. Ojalá que en un momento pues tengamos a más nicaragüenses en las grandes ligas, pero de momento nos toca conformarnos con Erasmo y con Loaiziga que están haciendo su mejor esfuerzo sin duda alguna para Washington y para Nueva York respectivamente en el béisbol de las grandes ligas. ¿Usted qué espera de los nicas en las ligas mayores? Déjenos sus comentarios y vamos a vernos pronto a través de este canal. Es un gusto saludarlos, nos encontramos de nuevo muy pronto.